Ya me cansé de decirte que te amo todo el tiempo Sin verdad no lo siento Cada vez que me decías que me amabas Yo siempre dudaba Por la forma en que me tratabas Ya no aguantaba Se cierra un viaje libre en mi destino Me quedé descalzo por caminar mucho el camino Estoy cansado pero sigo caminando El sol me da energía pero la vida me la está robando Cuando quiero olvidarte me hablan de ti Mucha gente dice engordo no te veo feliz Y yo por dentro aguantando el sufrimiento Me da coraje a veces yo quiero gritarle al viento En mi cumpleaños mi deseo fue volver a verte Que volvieras a mi vida para yo tenerte Me quedé como un loco esperando tu llegada Me di de cuenta que en tu vida no importaba nada Muchas veces me arrepiento haberte conocido Vete lejos vete de mi vida Yo no quiero nada contigo No me llames yo no quiero verte ni en fotografía Soy culpable por no hacer caso cuando más vertías Yo no quiero verte más Vete lejos de aquí Comer tus cosas y ser feliz Vete lejos de aquí Yo no quiero ser feliz A veces quiero dormir y nunca levantarme A veces me pregunto si yo muero Pero tú vas a llorarme Quien sabe Quien sabe a lo mejor ni te importe Que se llorarme Que se llorarme y nunca levantarme No es una manera de salir de esta depresión Quiero nacer de nuevo y tener otro corazón Porque en el mío todavía tú vives en él Me tengo que rendir y saber cómo perder Quiero sacarte para siempre Quiero sacarte para siempre Quiero sacarte para siempre Para sin más nunca tenerte Adentro de mí Y poder ser feliz Yo no quiero verte más Vete lejos de aquí Coner tus cosas y ser feliz Vete de aquí Yo quiero ser feliz Yo sabía que contigo no se puede vivir Si el que vive contigo hasta quiere morir Yo sabía que contigo no se puede vivir Si el que vive contigo hasta quiere morir Yo sé La melodía rabiosa Cortó millones ¿Quién más? Al Capones Music A.D.N. Style The Black Angel The reality Yo sabía que contigo no se puede vivir Non importa tú ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias.